Walter Goñi es el director periodístico del diario de La Pampa, provincia, en este caso de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia, que ayer provocó un cimbronazo en la estructura del partido justicialista Frente para la Victoria a nivel nacional. ¿Cómo, a ver, Walter, era previsible que pese a la asistencia de Cristina Fernández de Kirchner y los recursos volcados en asistencia del Frente para la Victoria perdieran ante la alianza Berna-Marín? Sí, era previsible, era un resultado posible. ¿Por qué? Porque tanto Rubén Marín como Carlos Berna son dos caudillos viejos del PJ que han sabido mantener su estructura partidaria. Berna tiene en general Pico, que es la segunda ciudad de la provincia de La Pampa, una base muy sólida, una base electoral muy sólida, y efectivamente ahí hizo la diferencia. Las esperanzas del compromiso peronista de Fabián Bruna, que era el candidato que corría con la bendición del gobernador José Alberto Jorge y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenía la expectativa de perder por lo menos posible en general Pico. Y creían que habían trabajado bien en ese sentido, bueno, fue todo lo contrario. En general Pico le dio una verdadera paliza, fue de 70 a 30. Y por la dimensión y la cantidad de habitantes que tiene la provincia de La Pampa y las incidencias que tienen tanto Santa Rosa como general Pico, más allá de la buena elección que hizo Fabián Bruna y de la que hizo el gobernador Jorge como candidato a intendente, no le alcanzaron para achicar esa diferencia que Berna obtuvo en general Pico, tanto entre los afiliados como en los independientes. Pero ahí tengo una aclaración que vale la pena, es que aquí no fueron pasos, como por ahí yo he leído en algunos medios nacionales, fue una interna. Una interna. Una interna dentro del partido justicialista. Si las paso aquí son, en el mes de agosto, por los cargos nacionales. Ok. Walter, ayer yo la verdad sintonicé una radio que se accede desde la página web del diario de La Pampa. Sí. Y en la FM contaban que la clave de la victoria de Berna había sido incorporar a un tal tierno, ¿puede ser? ¿Tierno? Sí. En Santa Rosa. Sí, es y no es tan así. Si nos podés explicar un poquito eso. Sí, en Santa Rosa, que es la capital de la provincia y duplica en la cantidad de electorado a general Pico, que es la segunda ciudad, Berna nunca tuvo un terreno fértil, un terreno fácil, nunca lo tuvo, históricamente. A quien tenía enfrente como candidato a intendente era justamente al gobernador Jorge, que decidió competir por la intendencia y de hecho ganó la elección. ¿Qué hizo Berna para lograr una mayor cantidad de votos en un lugar que hasta ahora no era fértil? Usó las colectoras. Llevó por un lado como candidato a intendente al actual jefe comunal de La Raniaga y por el otro lado a Juan Carlos Tierno, que fue intendente durante los casos de ochenta y pico días, tuvo una gestión traumática, es un hombre con un perfil bastante complicado, tiene sospechas de corrupción muy fuerte, tiene acusaciones por violencia de género, pero sin embargo en determinado sector de la sociedad con su discurso de mano dura es un hombre que sigue conservando votos. De hecho, la cantidad es suficiente como para hacerle daño a cualquier estructura. Bastaron sus seis mil votos que tiene en un electorado chico como es la provincia de La Pampa, entiendan también ese contexto. Oscar Berna y Jorge les ganó bien la interna tanto a La Raniaga como a Tierno, los duplicó en voto, pero La Raniaga y Tierno, como llevaban como única boleta gobernador a Carlos Berna, hizo que Carlos Berna le ganara sorpresivamente a Fabián Bruna también en Santa Rosa. O sea, fue una estrategia electoral de Carlos Berna que indudablemente le representó muy bien y le ganó tanto. Nos ha filiado como a los independientes, otro dato incontrastable. Yo creo que hay dos datos políticos importantísimos. El primero es que Berna sigue conservando un capital político increíble en general pico con una diferencia enorme, y el segundo es que ganó en Santa Rosa donde no le era un terreno o un escenario electoral fácil hasta ahora. Walter, ¿y por qué Cristina va, Cristina Fernández de Kirchner hace el acto que hace, dice lo que dice, enfrenta, se burla de Berna Marín, y después parece que eso no tiene resultado? Vos sabés que justamente aquí a Berna le sirvió el discurso antica, ¿sí? Lo ensayo siempre, ese discurso opositor, y bueno, hay motivos para que Berna sea antica y para que el kirchnerismo o la presidenta Fernández de Kirchner sean anti-Berna. En el Senado, cuando fueron senadores ambos, tuvieron los cruces bastante ríspidos, y después, en 2011, cuando Carlos Berna era candidato a gobernador por la reelección, el gobierno nacional le impuso las candidaturas a diputados y senadores nacionales, y Berna, dos meses antes de la elección, se bajó. Se bajó así, o sea, con los avales juntados, con la campaña en marcha, y ahí es como, en 2011, ahí es como el actual gobernador Jorge accede a un segundo mandato consecutivo, porque hasta ahora no habían accedido a la gobernación a partir de un acuerdo. A partir de ese hecho, cuando... A partir de ese hecho, cuando Oscar Mario Jorge accede a una reelección, es que buena amiga con el gobierno nacional, de hecho, tiene una muy buena relación con Cristina Fernández de Kirchner, que le ha valido una serie de obras y otras cosas para la provincia de La Pampa, y por supuesto, su distanciamiento con Carlos Berna. En esta elección hay otro condimento muy particular, por eso yo recién les aclaraba la diferencia de que esta era una interna, y las PASO están por venir. ¿Qué pasó? Antes de que, si se dirimiera la interna, se había... La Pampa es el único distrito en el país que no está alineado al Frente para la Victoria, que no tiene alianza con el Frente para la Victoria, ¿sí? Sí. Entonces, se convocaron a elecciones, sí, a las PASO, para competir, para competir dentro de las PASO. Como en el Congreso Nacional el mandato del Frente para la Victoria había sido que los peronismos lugareños tenían que conformar alianza, y La Pampa no lo hizo, vino y, sin avisar, digamos así, entre gallo y medianoche, le presentó en la justicia federal una impugnación al llamado a elecciones. En primera instancia, en el juzgado federal le dieron la razón al Congreso Nacional, peronismo pampiano, que es la lista que encabeza Carlos Berna, apeló la decisión, ahora está en la Cámara Federal de Bahía Blanca, y todavía resta por definirse qué va a pasar con las candidaturas nacionales. Ah, mirá vos. Si se anula la convocatoria que hizo el PJ pampiano, el PJ pampiano no puede llevar en las PASO enganchada la boleta de Daniel Scioli. O sea, puede competir, pero en la boleta de Daniel Scioli van a ir enganchados, teóricamente, los dos candidatos que volvió a elegir Cristina. María Luz Alonso, actual diputada nacional, y María Igonet, actual senadora. Yo creo que con el resultado electoral que se dio este fin de semana, me parece que esa decisión judicial que ya parecía cantada, va a entrar ahora en un laberinto de negociaciones más políticas que otra cosa, porque Berna no tiene una buena relación con Daniel Scioli, Rubén Marín, que es con quien se alió, pero no fue un cargo espectable, y es el actual presidente del partido de la provincia, también tiene una buena relación con Daniel Scioli, y más allá de que hoy públicamente le lanzaron algunos guardos, y Berna se demostró desafiante, y le dijo que le había ganado al gobierno provincial, al gobierno nacional, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al secretario general, al secretario legal y técnico de la presidencia, más allá de ese desafío público, también abrió la puerta cuando le consultaron qué cree que va a pasar con las candidaturas nacionales, como dije, bueno, acá estoy, gané la elección, la gané ampliamente, llámenme para negociar. El tema está judicializado, de ahí creo que todavía falta un capítulo, y no es justamente un capítulo secundario el que falta en esta discusión. Puede llegar a pasar cualquier cosa por la impronta que tienen los dos, tanto Berna y su entorno, como el gobierno nacional, que todos lo conocemos. Walter Goñi, director periodístico del diario La Pampa, gracias, un abrazo. No, por favor, que ande bien. No, por favor, que ande bien.